Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles de CakeDeFi Es una plataforma realmente funcional y con un valor agregado muy grande Y es que nos va a permitir hacer liquidity mining y hacer staking Con un muy buen APY y un APR bastante interesantes Entonces quiero presentarles la información Y para los que llegan por primera vez al canal recuerden que mi nombre es Freddy Y mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor El protocolo blockchain y el mundo cripto Y compartir con ustedes la información de valor Y el conocimiento que voy adquiriendo a través de mis propios ensayos y errores y pruebas funcionales Recuerden que esto para nada es una recomendación o consejo de inversión Ni una señal de compra o de venta La invitación es a que ustedes hagan sus propios análisis, sus propias validaciones Y que sobre todo asuman la total y absoluta responsabilidad de sus inversiones y de sus portafolios Una vez aclarado esto entremos en materia No olviden darle un like si el video les aporta valor Y un dislike si no fue así Y suscríbanse los que nos han suscrito al canal Los invito a que se conecten por Telegram, por Twitter Hay mucha información de valor que comparto a través de estos dos canales Y pues nada entremos en materia Entonces Cake DeFi Vamos a poner esto aquí en español para que lo podamos ver todos Cake DeFi básicamente Nos permite generar dinero mientras dormimos Utilizando las características del Liquidity Mining O minería de liquidez y el Staking Entonces ofrece los productos y servicios más fáciles de usar Y transparentes que ofrecen altos rendimientos Tanto para principiantes como para inversores experimentados Yo les dejo el enlace de descripción del video El enlace de registro en la descripción del video Para que pues si lo quieren revisar y se quieren adentrar El registro es totalmente gratuito Pueden obtener 30 dólares de bienvenida Si lo hacen con el enlace de referido que les dejo en la descripción del video Y empezar este viaje sin invertir Entonces Si usted es nuevo en el mundo cripto No debe preocuparse porque Pues esta es como una forma Segura O protegida de adentrarse en el mundo cripto Sin estar expuesto a robos, estafas, etc. Entonces Aquí nos muestra como podemos empezar este viaje criptográfico Y la misma plataforma la orienta a uno a realizar la primera compra de cripto Y mantener altos rendimientos Si uno quiere construir un portafolio cripto También lo asesora la plataforma y lo lleva de la mano Para construir un portafolio bien estructurado y diversificado Y si usted es un inversor ya con experiencia Y quiere maximizar sus rendimientos en el mundo cripto Y multiplicar y hacer que este staking o este farming le genere más cripto Y con ese cripto hacer más staking Y generar una inversión con un APY O sea con interés compuesto O sea que la rentabilidad que usted está obteniendo en ese cripto Se sume al capital con el que inició Y ese nuevo capital sea el que entra el siguiente mes Está siendo interés compuesto Entonces esta es la opción para usted Hay una promoción de Navidad Que vence en tres días Y es obtener un 10% de APY con préstamos Con base en su colateral El colateral que usted invierta en la plataforma Y esto es lo que me parece aún más genial Si usted se dedica a ver los tutoriales A aprender Le regalan 5 Cake DeFi Por tomar las acciones Y aprobar los tres exámenes Que hay en la plataforma La minería de liquidez o el Liquidity Mining Es el que a mí más me interesa de acá Conjunto con el Farming Y eso es lo que quiero mostrarles hoy acá Entonces Cake es la plataforma Todo en uno Que le permite generar altos rendimientos En su cripto Y administrar sus fondos En un entorno totalmente transparente Aquí vemos Pues algunos de los pares de liquidez que hay Está trabajándose con Dash, DeFi Bitcoin, Ethereum Y estas son las recompensas Por tener Por tener Su dinero en la plataforma Perdón yo vuelvo a pasar esto A inglés porque Ya se acostumbraron a los términos En inglés Entonces no entiendo No entiendo mucho Les decía Acá tenemos Este es La Stablecoin Dentro de KdeFi Y Hay algunos de los De los principales Tokens Que se trabajan acá Y estos son los diferentes APRs Miren Estamos hablando de Doscientos doce punto cincuenta y cinco por ciento Para Ethereum Sesenta y uno punto catorce Para Bitcoin Está en Setenta y ocho punto catorce Y aquí Empezamos el viaje Aquí podemos ir explorando El Lending El Liquidity Mining Y el Staking Con el Staking Se puede obtener Un treinta y cuatro punto ocho por ciento De APR Y con el Liquidity Mining Hasta un doscientos Doce punto cincuenta y cinco por año Entonces aquí está bien interesante El tema Aquí podemos dejar Staking hasta por Un año en adelante Cuatro años Y aspirar a un mejor APR O a un APY Dependiendo de la inversión Que estemos haciendo Entonces ¿Qué es lo más importante Y característico de Cape DeFi? Fácil de usar Está Fue creado En el ecosistema DeFi De finanzas descentralizadas Totalmente transparente Seguro Y Fácil de usar Entonces yo aquí Ya les muestro Ya les muestro Estoy ya en mi cuenta Ya hice el API El KIS El Know Your Customer Este ya es mi código De Con el cual puedo referir A otras personas Y ya hice Aquí nos muestra El Liquidity Mining Los pares que podemos usar Al par al que yo quiero entrar O al que voy a entrar Estoy esperando unas conversiones Y la compra que estoy haciendo De DeFi La estoy haciendo En KuCoin En KuCoin Aquí Todavía no ha terminado De hacer la compra Ahorita Cuando caiga la compra En el precio En el que quiero comprarla Armo este Pool De Liquidity Mining Y adiciono esta liquidez Que me ofrece El 90.47% De APR Y Aquí también podemos Tener el staking Con el staking Si hacemos staking En DeFi Que es la moneda De Cake DeFi Nos ofrece Un 35% De APR Con Dash Un 5.5 Realmente uno no tiene que Hacer muchos números Para irse por DeFi Haciendo el stake El staking Se cuentan con Master Notes De Dash Y de DeFi Con DeFi Hay muchos más 7.841 Notes Aquí también Que tenemos La promoción De lending Que es el de navidad Es una promoción Por solo La época navideña Entonces Se tiene Bitcoin Con un 10% De APY Ethereum Con un 6% Y USDC Con un 7% Y Tether Con un 7% Entonces Aquí podemos ver Este es el menú Que les digo Que es interesantísimo Por aprender Nos premian Con Con el token DeFi Yo ya hice Estas lecciones Ya tengo aquí 5 dólares Pendientes De pago Por solo Presentar Las lecciones Aquí uno puede Mirar las lecciones Y Es solo Hacer esto Iniciar ahora Ve uno La información La lee Completa Y luego Entra Presenta El quiz Presenta El quiz Y ya Aquí les doy Las respuestas Se las dejo Grabadas En la línea Para que Ya les quede Más fácil Lo voy a pasar Un poco más rápido Para que ustedes Pues allá Pausan Leen Pausan Y presentan El quiz A mi Me tomó Realmente Muy poco Hacerlo Pues Porque es un tema Que todos los días Estoy viendo Entonces Se los comparto Acá Esta es la Respuesta De la lección 5 Y ya Con eso Usted Está recibiendo 5 Dólares En En el token DeFi Como en 48 horas O después De que usted Realice El Ignore Your Customer O La Conoce A tu cliente Suba Sus documentos Y ya Entonces Aquí tengo Este pago Pendiente Y Como les decía Me interesa El Liquidity Mining Para el Par De DeFi Contra USDT Este es El que Yo voy A colocar Ahora Aquí Hay algo Muy interesante Y es Que Como es Un APR Si Podemos Convertirlo En un APY Con una Funcionalidad Que tiene La misma Plataforma Ustedes Entran En Su Profile Y Aquí En Allocation Preferences Ustedes Aquí Le dicen Que Automáticamente Las Rewards O las Recompensas Del Staking Vuelvan A Hacer Compound Si Y De esta Manera Ya Están Haciendo APY Están Convirtiendo Su APR En APY Para Los Que No Entiendan Que Es Un APR Y APY Recuerden Que Tengo Un Video En El Canal Explicando Muy Bien La Diferencia De Esto Entonces Aquí Se Está Haciendo El Auto Stake De De Sino Que Ya Quede Predeterminado Esto Es De Estas Inversiones Que A Mi Me Gustan Que Es Dejarlas Ahí Seis A Meses Un Año Cuatro Años Porque Solitas Usando El Interés Compuesto Van A Crecer De Una Manera Bien Interesante Entonces Nada No Hay Nada Más Que Hablar Del Tema Aquí Les Presento La Información Dentro De Coin Market Cap De 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 Chain Es El Token Ya Está En El Puesto 213 Dentro De Coin Market Cap Y Coin Check Up Y En Coin Check Up Ya Lo Revisé En Los Tres El Tema Es Que No Había En Contrado En Dónde Comprarlo Y Aquí Cuando Bien Markets Se Puede Comprar En Ku Coin Miren Está En 3.61 Dólares Cada De Que Es El Token De Esta Plata Forma Tiene El Sello De Auditoría De Slow Mist Por Lo Tanto Es Un Proyecto Bastante Serio Aquí Ustedes Pueden Ver El White Paper Y Indagar Aún Más Validar Completa La Plata Forma Este Es Un Buen Momento Para Comprar Porque Bajo De Precio Como Todo Lo Que Está Pasándole Al Mercado Si Ustedes Miran Todo El Ecosistema Está A La Baja Entonces Si Quieren Esperar Pues Lo Pueden Comprar A 5 Punto 50 O Lo Pueden Comprar Ya A 3 Punto 50 Ustedes Deciden Así Es De Interesante Esto Que Hay Que Mirar Las Opciones Cuando Las Oportunidades Se Presentan Y Esta Es Una Oportunidad Excedente Para Entrar En Este Token Y Ponerlo En Un Liquidity Y Mining A Que Produzca Y Dejarlo Ahí Como Una Inversión A Mediano Y Largo Plazo Esa Es Por Lo Menos Mi Visión Recuerden Que Esto No Es Un Consejo De Inversión Y Aquí Está Toda La Información Yo Les Dejo Enlaces En La Descripción Del Video Para Que Se Documenten Lean Con Calma Y Validen Si Descripción Dejo Dejo